A través de conexiones mutuas, las civilizaciones prosperan. Hace 2.000 años. El mismo propósito que impulsó a la ruta de la seda sigue empoderando a las naciones. Este es un viaje a través de continentes y océanos. En 14 países, investigamos cómo en la última década la iniciativa de la frangila ruta ha transformado millones de vidas y ha traído cambios tremendos. Este es el llamado de la ruta de la seda. La ruta de la seda. A través de las arenas del tiempo, las civilizaciones han surgido y han caído. Desde las pirámides junto al Nilo, hasta la acrópolis en Atenas y la maravilla de Angkor Wat escondida en la selva. Las personas se enorgullecen de sus historias únicas. Nacido y criado en esta parte antigua de El Cairo, el fotógrafo de 25 años, Cherif, una estrella en ascenso en los círculos fotográficos de Egipto, enfoca sus lentes en su propia comunidad. La ruta de la seda. Cairo es una ciudad moderna construida sobre cimientos antiguos. Con su fortaleza de la época romana, su barrio cristiano y sus mezquitas islámicas, este es un lugar que irradia historia. Con su fortaleza de la seda. 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 total de Egipto. Como muchas otras grandes ciudades del mundo, la contaminación, el hacinamiento y la congestión vehicular son problemas importantes aquí. La solución de Egipto a los desafíos del Cairo fue construir una nueva ciudad grande, moderna e impresionante. En 2015, en el desierto a 50 kilómetros del centro del Cairo, el país decidió construir su nueva capital administrativa. Albergará a 6,5 millones de personas y las oficinas del gobierno central. En 2016, Egipto lanzó un plan ambicioso, Egipto Visión 2030, con el objetivo de revivir esta antigua civilización. Con un tamaño 12 veces mayor que la isla de Manhattan, la nueva capital administrativa será la nueva puerta de entrada de Egipto al mundo, a través de la cual se espera que fluyan las inversiones y el talento global. Durante varios milenios, el horizonte de África estuvo dominado por las grandes pirámides. Hoy, la torre icónica, que se eleva a 385,8 metros, es el edificio más alto del continente. El fotógrafo callejero Sherif no es un admirador de los rascacielos modernos, pero por su curiosidad aceptó acompañarnos a ver esta maravilla de la ingeniería moderna. Esta es mi primera vez en aquí. Creo que estoy en Dubái, cuando veo esta torre… Es muy interesante. Es muy interesante. Porque en Cairo no tenemos todo este espacio. Es muy interesante. Porque no hay nadie en Egipto o algo así. Es increíble, hermano. Es no mi tipo, pero me gusta, ¿sabes? Porque necesitamos eso. Necesitamos una construcción como ese. Tal vez esta puede ser otra educa. Esa es nueva de Cairo. Es no nueva de Dubái. No estamos iguales. 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 Si los egipcios hacen actos, estoy muy orgullo. ¿Por qué no estoy muy orgullo? 5.000 trabajadores, en su mayoría locales, han pasado 5 años completando este ambicioso proyecto. En 2016, Egipto se sumó a la iniciativa de la Frángila Ruta. La tarea de construir su primer distrito central de negocios fue encargada a una empresa China. La tecnología y la capacidad de ingeniería de China están ayudando a Egipto a construir su gran milagro del siglo XXI. En Hol年тьсяmin laạnhera de la Caralla Ruta var entre los Jobes y los copineses y los copineses. 製ada nuestra clarifica. Enución, cuáles, importantes y renunciote el Ejecutimiento entre los Partidos con la r 한다 en Francia. Son, el nacimiento entre losoppos europeos, vegetarianos y democracos. Entonces tenemos permiso agarrar a la tierra después del calmante con nuestras ей. En 2024, Egipto se convertirá oficialmente en miembro del BRICS. Al avanzar de la mano con China, busca más oportunidades de desarrollo para el sur global, así como un orden mundial más justo. Mientras Egipto se embarca en la tarea de restaurar su antigua gloria, otra civilización antigua está emergiendo de una crisis reciente. Al otro lado del mar Mediterráneo se encuentra Atenas, una ciudad que ayudó a sentar las bases de la civilización occidental. Su prosperidad se basó en el comercio. Música Gúrra de la limón hay que desarrollarse, debido a la limón, diferentes empresas como la cítesis, la cítesis, la cítesis, en una micrografía. Es el primer lugar de la limón de Pirea. Situado a 10 kilómetros, al suroeste de Atenas, el Pireo es el puerto más concurrido de Grecia. Sin embargo, para 2009, al igual que muchas en Grecia, la familia de Basílios se enfrentó a la crisis. Música 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 Yo soy un campeonato mundial en la categoría de 156 kilómetros. Yo soy el primer en la categoría de WACO en la categoría de 156 kilómetros. Aquí hay fotos de los campeonatos. María nunca había visto a su padre en el trabajo hasta que le mostramos un vídeo. Yo soy un campeonato mundial en la categoría de 156 kilómetros. Yo soy un campeonato mundial en la categoría de 156 kilómetros. Yo soy un campeonato mundial en el que yo no podía. Yo creo que lo he conseguido y lo he hecho. A 9000 kilómetros al noreste de Egipto se encuentra Camboya, cuna de la civilización Gémer. Esta selva es el lugar con la mayor herencia del imperio Gémer. Su glorioso pasado estuvo perdido hasta que fue revelado en un antiguo texto chino. Sinrip, Camboya, hogar de los impresionantes templos de Angkor Wat. Pero bajo la belleza, una amenaza mortal acechaba una vez. Este es un país devastado por las minas terrestres. Desde 1979, 60.000 camboyanos han perdido la vida en explosiones de minas terrestres y 25.000 han sufrido graves lesiones. Para las víctimas, las cicatrices son tanto físicas como mentales. Pan Chen ha trabajado en la remoción de minas desde 1992. Bueno, la gente se ha trabajado en el país de Angkor Wat. Gracias por ver el video. Durante la última década, el proyecto de desminado con asistencia de China ha recibido un importante respaldo de la iniciativa de la frangila ruta en forma de personal, financiamiento y capacitación. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Pakistán. Pakistán, una nación de más de 240 millones de personas, lleva décadas lidiando con una crisis energética crónica. Los cortes, los cortes de energía diarios pueden durar horas, tanto en áreas urbanas como rurales. Pakistán ha trabajado arduamente para satisfacer sus necesidades, principalmente mediante la construcción de centrales hidroeléctricas. Entre las montañas, cerca del río Gelum, una unidad militar está patrullando vigilante ante cualquier amenaza potencial. Resguardan el corredor económico China-Pakistán en esta área y especialmente la planta hidroeléctrica Karot. Cinco millones de hogares dependen de las turbinas para cubrir sus necesidades de electricidad. Moaz Awan, de 30 años, es gerente senior de relaciones públicas y ha trabajado en las reubicaciones desde que llegó a la planta hidroeléctrica Karot. En el mundo, China está contribuyendo a construir un futuro sostenible. En Argentina, en uno de los puntos terrestres más australes del mundo, China y un socio local están construyendo una planta hidroeléctrica que abastecerá las necesidades de 1,5 millones de hogares argentinos. En Emiratos Árabes Unidos, la tecnología China está potenciando la granja solar más grande del mundo con 4 millones de paneles solares. En Camboya, la planta hidroeléctrica más grande del país está satisfaciendo alrededor del 20% de sus necesidades de electricidad. Esta planta hidroeléctrica construida por China abastece a Camboya con casi 2 mil millones de kilowatts de energía limpia al año. Desarrollos como estos pueden encender la esperanza como en esta nueva escuela de un pueblo de reubicación. Piyari Rashni, una niña de 7 años, es una de las estrellas más brillantes de la escuela. La universidad acaba de ascender del primer al tercer grado. Sueña con estudiar algún día en la universidad en la capital. Colétal tenga que ver No, 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 no. La idea de priorizar el propio país está ganando impulso en todo el mundo. Pero el mundo es realmente tan pequeño y aglomerado que la prosperidad no puede ser compartida. Kuala Lumpur, el corazón de Malasia. Debajo de su impresionante horizonte, esta es una ciudad vibrante donde prosperan diversas culturas. Nacido y criado en Malasia, Hanis pasó ocho años en Australia trabajando como líder de grupos de actividades al aire libre. En 2015 regresó a Kuala Lumpur y lanzó su propio negocio de equipos de camping. Lo que alguna vez fue una pequeña tienda en línea, ahora es uno de los negocios de equipos de camping más exitosos de Kuala Lumpur. Cuando la comunidad local celebró su primer festival de camping, Hanis fue patrocinador. En el evento, él organizó una subasta. Su éxito actual contrasta fuertemente con las dificultades que enfrentó cuando comenzó y no podía encontrar productos confiables y asequibles. Malasia ha sido un socio clave para China en la iniciativa de la Frank y la Ruta en la última década. El comercio electrónico transfronterizo es una parte significativa de la cooperación económica. Beneficia a muchos pequeños emprendimientos como el de Hanis. Para mí, el transporte logístico no es un problema, porque hay muchos compañeros logísticos que recibió. Así que yo creo que cuando se trata de fabricación, especialmente de productos consumidores, China continuará a ser muy fuerte en este caso. Y por eso, los negocios y los negocios de China continuará a suceder. Han Pei Yi, profesional de comercio electrónico de Singapur, es jefa de la oficina de China de Ninja Van, uno de los principales proveedores de logística del sudeste asiático. Para Ninja Van, China es un mercado que simplemente no se puede ignorar. En 2019, la empresa abrió su oficina en China. En los últimos 20 años, la industria del comercio electrónico de China ha formado a millones de profesionales experimentados como Chang. Muchos de ellos se están dirigiendo hacia el sur. Lo que está pasando es que la industria del comercio chinés está construyendo un conocimiento muy profundo de conocimientos y capacidades en el comercio. Nos vemos un montón de transferencias de este talento, de este conocimiento de hacer comercio, lo que está pasando desde China hasta Asia Sur. Y creo que eso es muy interesante. El Banco Mundial estima que una vez que la iniciativa de la franja y la ruta se implemente por completo, generará un aumento del 4,1% en el comercio entre sus socios. Para el año 2030, la iniciativa estará generando un ingreso global anual de 1,6 billones de dólares estadounidenses. Y 32 millones de personas dejarán de vivir en la pobreza moderada. La camionera de 48 años, Saniyaj, es una de los beneficiados. Esta mujer decidida ha superado tiempos difíciles. Desde la mujer de la mujer, la mujer de la mujer tiene que ser fuerte para ser Hidup, untuk sara hidup kita sendiri yang tanpa suami, untuk, untuk tolong kita. Banyak, banyak pengalaman sedih daripada saya. Saya pernah tidur dalam kereta, tak ada, tak ada tempat tinggal. Saniyak probó varios trabajos. Finalmente, un amigo le comentó que Ninja Van, de Malasia, estaba reclutando a conductores de camiones. Saniyak fue la primera conductora de camion de la empresa y comenzó un nuevo capítulo en su vida. Se enamoró de nuevo y ahora está felizmente casada. Nosotros reclutando a conductores de camion de la empresa y nos vemos más en el que cuando es más en el que nos hacía. Y en el que nos hacía un granito. Las conexiones ayudan a las civilizaciones a prosperar. Durante más de 2,500 años, la ciudad de Samarkand, un punto clave en la ruta de la seda, ha estado en la encrucijada de las culturas mundiales. El Bazar Siab es uno de los mercados más grandes de la ciudad de Samarkand. Aquí se puede encontrar de todo, desde verduras, frutas y productos secos, hasta ropa, joyas, artesanías y flores. Y las pasas son uno de los productos favoritos entre los clientes chinos. A una hora en auto del centro de Samarkand, se encuentra una viña en medio de las montañas de Urgut. Pertenece a Samarkand Kakharov, agricultor de 53 años. Kakharov es dueño de dos hectáreas de viñedos. Invierte mucho esfuerzo para asegurar una buena cosecha. Kakharov ha trabajado con Bakhtiorbek Boev durante muchos años. Él dirige uno de los principales negocios de procesamiento y exportación de frutas deshidratadas y frutos secos de Asia Central. En los últimos años, productos agrícolas de Uzbekistán, como cerezas, frijoles verdes y pasas, han llenado el mercado chino. China sola representa alrededor del 40% de todas las exportaciones de pasas de Uzbekistán. A lot of programs working with China. For example, it is one program we have China, Kyrgyzstan, Uzbekistan. It's a railway program to decrease time of the selling products to China. We have a lot of money to decrease time of the valuable market. We have a lot of money to the US, but we have a lot of money to allow the company to deliver müssen. A lot of customers have made a lot of money to have a lot of money to drop the fuel to do with Europe. es más barato que el transporte aéreo y más rápido que el transporte marítimo estos trenes conectan más de 200 ciudades en 25 países europeos hasta junio de 2023 se realizaron 74 mil viajes transportando casi 7 millones de contenedores estándar con mercancías por un valor de 300 mil millones de dólares estadounidenses los altos costes de transporte solían ser un obstáculo importante para el desarrollo de la manufactura en asia central en kazajistán donde china presentó por primera vez la iniciativa de la franja y la ruta gigantes automovilísticos están construyendo fábricas con la ayuda de los trenes de carga por eso nuestro proyecto ha sido un proyecto proyectos en esta región y se detuvieron otros proyectos como la construcción de los trabajos y las técnicas y demás con la creación de nuestro negocio para la región ha permitido crear aproximadamente 1000 trabajos en china se dice que para enriquecerse primero hay que construir caminos en indonesia el ferrocarril de alta velocidad yakarta bandún es el primero en el sudeste asiático cuyos trenes alcanzan una velocidad de 350 kilómetros por hora gracias al ferrocarril china laos laos ha pasado de ser un país sin salida al mar a una terminal con acceso terrestre en kenia el ferrocarril mombasa nairovia ha aportado al crecimiento económico en más del 2% en todo el mundo cientos de millones de personas se están beneficiando de una mayor interconexión que no se han llegado a la zona de 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 la zona Hace 10 años, China propuso la idea de construir una comunidad con un futuro compartido para la humanidad. Esa idea concierne al futuro de todos y al destino de cada ser humano. Desde el año 2000, solo en África, China ha construido más de 6.000 kilómetros de vías férreas, cerca de 20 puertos, más de 80 centrales eléctricas, más de 170 escuelas y 130 instalaciones médicas. Y el volumen de comercio entre China y África ha aumentado 20 veces, creando más de 4,5 millones de empleos. Senegal es un país de maravillas naturales y belleza extraordinaria. Su gente es famosa por su resiliencia. En la cultura nacional se reserva un lugar especial para el Lamb, la lucha senegalesa. La lucha senegalesa tiene sus raíces en rituales y ceremonias antiguas. Durante mucho tiempo, sin embargo, Senegal no tenía una arena nacional de lucha donde se pudieran celebrar los torneos más importantes. El año 2018 marcó un hito en la historia de la lucha senegalesa. La arena nacional de lucha, financiada y construida por China, abrió sus puertas. Con más de 20.000 asientos, es la primera arena de lucha moderna y a gran escala del país. Este es el lugar en que todo luchador senegalés sueña con mostrar sus talentos. Este fin de semana, Omar competirá en la arena nacional de lucha. La lucha senegalesa tiene sus familiares durante todo el estado. N Corazón de Lucha. Fallen en ang cold Lisa. Omar gana la competición. En los últimos cuatro años se ha convertido en uno de los mejores luchadores del país. Con ganancias potenciales que ascienden a cientos de miles de dólares, la lucha es una forma de escapar de la pobreza para quienes tienen éxito. ¡Suscríbete al canal! La vida de muchos niños de barrios marginales ha sido transformada gracias a una orquesta sinfónica financiada por China. Se hizo un movimiento muy relevante en mi historia como persona, como profesional, que fue el movimiento de salir de las ruas. Todo lo que aprendí fue por la música y por el proyecto, todo. Mi noción de cierto y de errado. Es ella que me hace conocer nuevos lugares, es ella que me hace tener la vontade de crecer, continuar, ¿sabes? Entonces, si no fuese por ella, salva nuestra vida, ¿sabes? Yo soy muy grata por todo esto, ¿entendí? Hasta la fecha, 6.000 niños de familias de bajos ingresos han recibido educación musical a través de la orquesta. Seis continúan estudiando música en la universidad. Treinta y dos se han convertido en profesores o músicos profesionales en la orquesta Maredo Amaña. Historias similares están ocurriendo en África del Este. Situada en la zona tropical, Tanzania está expuesta a una intensa radiación ultravioleta, lo que conduce a una alta incidencia de cataratas en pacientes más jóvenes y síntomas más graves que en otras regiones. Nimezadiwa kwetu donge, muaka, elfu moja, meatisa, natisina, moja. Nimeanza kwasioni, elfu mbili na kuminasita. Nimezadiwa kwetu, muaka, elfu moja. Nimezadiwa kwetu, muaka, elfu moja. Panecu, muaka, elfu moja. Nimalizadiwa mikrofonia. El caso Dummul no es inusuale. Todos los años, en Tanzania, nacen aproximadamente 2.500 niños con labio y paladar hendido. Para ayudarlos, junto con aquellos afectados por las cataratas, un equipo médico extranjero lleva 59 años trabajando en Zanzibar y asistiendo al gobierno local para poner fin a su sufrimiento. Aziza tiene agendada una cita para cirugía al día siguiente con la doctora Don Lili. El caso de la doctora Don Lili. La doctora Don Lili. ¡Gracias! Hace 60 años, en 1963, cuando China envió a su primer equipo médico de asistencia al extranjero, fue a África. Desde entonces, se han enviado 30.000 médicos a África, Asia y otras regiones del mundo. Han tratado 290 millones de pacientes, en su mayoría en África. Las relaciones entre las personas siempre han sido un concepto central de la iniciativa de la franja y la ruta. Para un país que ha vivido durante mucho tiempo bajo sanciones, la comunicación es aún más valiosa. Esta es la primera clase de chino para un grupo de estudiantes de la Escuela Adaptativa Internacional de Tehera. ¡Gracias! 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 y se puede conocer la cultura, hasta que un día llegara y se quedara, y se quedara, y se quedara, y se quedara muy interesante, y se quedara muy hermosa. Cuando aprendí a mi vida, escribí una palabra en mi vida, que no se pierda el cielo. Porque aprendí a mi vida muy difícil, y se quedara en mi vida, y se quedara en mi vida, y se quedara en mi vida, y se quedara en mi vida. Y no hay esta palabra, se me sabe que puedo hacer, lo que no puedo hacer. Una de las condiciones de la universidad, es que los niños se forman los años, para la creación de la vida. Es un buen lugar, como los países de China, en la vida de la vida, en la vida de la vida, en la vida de los niños, y 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 en la vida de los niños. Para fomentar el estudio del chino, Irán ha añadido este lenguaje a la lista de idiomas extranjeros, que a partir de principios de 2024, se pueden enseñar, en las escuelas secundarias. y en la vida de los niños, y en la vida de los niños, y en la vida de los niños, porque somos un gran país, y tenemos grandes amigos. Compartir e intercambiar, son emblemas de la ruta de la seda. Toda la humanidad, puede cosechar ricos frutos de intercambio abierto, entre estas dos antiguas civilizaciones. En el universo, solo existe una tierra, el hogar compartido de la humanidad. En los últimos diez años, la iniciativa de la franja y la ruta, se ha convertido en mucho más, que una ruta comercial, o una franja económica. Se ha convertido en una vía, a lo largo de la cual, toda la humanidad, puede lograr un progreso común. El proyecto de China, es que se ha convertido en un progreso común. Se ha convertido en un progreso común. Al facilitar el impulso de la modernización, en los países en vías de desarrollo, la iniciativa de la franja y la ruta, está liderando al mundo, hacia una nueva era, de cooperación transcontinental. La construcción de la tierra, se ha convertido en la tierra, la tierra de la tierra, la tierra de la tierra, elrope de la tierra. La carne, la tierra de la tierra y la tierra, losiko MD, su centro de la tierra, la tierra de la tierra. Gracias por ver el video.